Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, escucharemos una historia corta para mejorar tu español que te ofrecerá una lección de vida poderosa. Después de escuchar la historia, podrás revisar la lista de vocabulario. Al final de este video, también tendrás la oportunidad de escuchar la historia con subtítulos en inglés y español. ¡Encontrate y aprenda! Customize la velocidad para tu ritmo y suscríbete. Diálogos en la penumbra de un café sin nombre La lluvia golpeaba los cristales del café sin nombre, creando una melodía melancólica. Adentro, dos desconocidos se encontraban en una mesa junto a la ventana. Él, un hombre de mediana edad con rostro cansado, jugueteaba con una taza de café frío. Ella, una joven con la mirada perdida en la lluvia, sostenía un libro que no leía. Un silencio denso lo se envolvía, roto solo por el sonido de la lluvia. Llueve así a menudo, dijo ella, con una voz suave que apenas se escuchaba por encima del sonido de la lluvia. Solo cuando los recuerdos lo ameritan, respondió él, con una sonrisa triste. Ella lo miró con curiosidad. Sus ojos, aunque ocultos por la penumbra del café, parecían contar historias de un pasado doloroso. Recuerdos, preguntó ella, con un ligero temblor en la voz. De aquellos que ya no están, dijo él, con la mirada perdida en su taza de café. Aquellos que la lluvia se llevó con el tiempo. Ella cerró el libro lentamente, como si no quisiera romper la magia del momento. Yo también tengo recuerdos, susurró. Recuerdos que me persiguen como sombras. Ella miró con compasión. Sabía que detrás de aquella mirada serena se escondía una historia de dolor. ¿Qué te trae a este café sin nombre? Preguntó él, con voz suave. Busco respuestas. Dijo ella, con la mirada fija en la lluvia. Respuestas que parecen esconderse en la oscuridad. Ella sintió con la cabeza, comprendiendo su dolor. Ambos permanecieron en silencio, unidos por un hilo invisible de tristeza y esperanza. La lluvia seguía cayendo, lavando las calles y sus dolores. En la penumbra del café sin nombre, dos almas solitarias encontraron consuelo en la compañía silenciosa del otro, compartiendo sus secretos a la luz tenue de un viejo café. Moraleja. Moraleja. A veces. La compañía silenciosa y la comprensión mutua son el mejor consuelo en un mundo lleno de preguntas sin respuesta. Now, let's go over the vocabulary. To rain. Llover. To create. Crear. To toy. Jugar. To hold. Sostener. To look. Mirar. Sad smile. Sonrisa triste. Nameless café. Café sin nombre. Soft voice. Voz suave. Dense silence. Silencio denso. Painful past. Pasado doloroso. Memories. Recuerdos. Darkness. Oscuridad. Rain. Lluvia. Window. Ventana. Answers. Respuestas. You'll now be able to listen to the story with subtitles in English and in Spanish. Diálogos en la penumbra de un café sin nombre. La lluvia golpeaba los cristales del café sin nombre, creando una melodía melancólica. Adentro, dos desconocidos se encontraban en una mesa junto a la ventana. Él, un hombre de mediana edad con rostro cansado, jugueteaba con una taza de café frío. Ella, una joven con la mirada perdida en la lluvia, sostenía un libro que no leía. Un silencio denso lo se envolvía, roto solo por el sonido de la lluvia. Llueve así a menudo, dijo ella, con una voz suave que apenas se escuchaba por encima del sonido de la lluvia. Solo cuando los recuerdos lo ameritan, respondió él, con una sonrisa triste. Ella lo miró con curiosidad. Sus ojos, aunque ocultos por la penumbra del café, parecían contar historias de un pasado doloroso. Recuerdos, preguntó ella, con un ligero temblor en la voz. De aquellos que ya no están, dijo él, con la mirada perdida en su taza de café. Aquellos que la lluvia se llevó con el tiempo. Ella cerró el libro lentamente, como si no quisiera romper la magia del momento. Yo también tengo recuerdos, susurró. Recuerdos que me persiguen como sombras. Ella miró con compasión. Sabía que detrás de aquella mirada serena se escondía una historia de dolor. ¿Qué te trae a este café sin nombre? Preguntó él, con voz suave. Busco respuestas, dijo ella, con la mirada fija en la lluvia. Respuestas que parecen esconderse en la oscuridad. Él la sintió con la cabeza, comprendiendo su dolor. Ambos permanecieron en silencio, unidos por un hilo invisible de tristeza y esperanza. La lluvia seguía cayendo, lavando las calles y sus dolores. En la penumbra del café sin nombre, dos almas solitarias encontraron consuelo en la compañía silenciosa del otro, compartiendo sus secretos a la luz tenue de un viejo café. Moraleja. Moraleja. A veces. La compañía silenciosa y la comprensión mutua son el mejor consuelo en un mundo lleno de preguntas sin respuesta. Rápolesc biases can be more helpful for you. Replay the lesson to reinforce your listening skills. It would mean a lot if you could give this video a thumbs up and subscribe to the channel. See you next time. Gracias por ver el video.